De Danzón, parejas danzoneras, un aplauso bonito, fuerte, incudioso. Vea usted nada más la elegancia. Ellos aquí están en su exposición. Simplemente el príncipe Felipe Urbano y de Danzónera les hace entrega de este danzón que a su título dice ¡Colocan! 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 Oye, oye! ¡Colocan! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito señoras y señores! ¡Maravilloso, excelente, extraordinario! ¡Gracias! ¡Maravillosa la participación de este grupo Danza Danzón que dirige, tan altinadamente, Cruz Ángel, Margarita Hernández, Orlanda Ramírez, Georgina Pérez y Ofelia Martínez.